Ahí está, a mí no me andan escuchando, yo le estoy bajando al micro, entonces no me andan escuchando Pero si tú hablas, se va a escuchar porque es audio interno Entonces, déjame, busco el canal y lo voy a compartir acá en el grupo de Discord para que Para que puedan checarlo, los que quieran verlo Ahí está Se me olvidó el Y ya está Ahí está, ahora sí, bienvenidos al directo Los que andan por ahí Dejen que les escribo acá que ya estamos en directo Inicien cuando quieran Cuando estén listos Bien, bien Hola, dice Quique ¿Qué pedo, güey? Dice D43 Soy Elizondo, dice Bueno, ahí está Elizondo también Me está jugando ahorita y estoy en directo Porque hay dos coronitas del otro equipo, dice Ah, perdón, se me olvidó quitar las coronitas ahí Una disculpa Profesionalismo, King Sí, lo siento Ah, por cierto, ahí quien está ahorita conmigo es este Sí, ya lo corregí Gambit Está Gambit Perdón Está el manquini de Gambit por acá Ahí está Entonces Ya corregí lo de las coronitas Hola, dice Javier Mi ex equipo Ah, sí, cierto Team Legends, ¿eh? Sí Saludos a Diego Saludos, dice Diego Saludos a Diego Se comió ahí Que odio Me cambia, dice Quique No, Quique Es que ya Ahorita le tocaba el turno a alguien más El que no te dejaba hablar Sí A ti, Quique Ya te tocó ayer Te toca a la siguiente semana, tal vez Hola, man Dice Javier Aarón Hola, Soner Saludos a bro Dice Diego U-S Diego Baja de volúmenes a la voz De tu compañero Dice Ya ves Que te bajes un poquitito la voz Si puedes Sí, yo muteo cuando no hablo No, pero dice Que le bajes un poquitito Al volumen Porque está un poquito fuerte Va, va, tú me dices Ahí está, yo creo que está bien Bueno, primer dislike Dice Quique Maldito Quique Por cierto, estamos a Estamos muy cerca de los De los 500 subs En cuanto lleguemos a 500 subs Se viene el torneo de 2000 gemas Entonces Ahí inviten a otros 20 amigos Para que lleguemos a los 500 subs En cuanto lleguemos ya Se hace el torneo de 2000 gemas Yo creo que va a ser esta semana Porque ya no estamos Tan lejos de los Tan lejos de los 500 subs Entonces Ahí los que quieran unirse Torneo que ganaré Por cierto No, eso está más difícil Torneos de 500 gemas Digo, de 2000 gemas Son 200 personas Si no mal recuerdo Si va a ganar Contra 200 personas Ya está más complicado Entonces Hola, quien dice Carlitos Con quien estás Dice Luis Gamer Estoy con el manquini De Gambit Por acá Ah, es cierto Ahí está Luis ¿Te acuerdas de Luis? De Detoc 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 Sí, ahí están Detoc Es que sigo Yo también creí Que era Detoc Sí, yo también Sigo de hecho Con esa impresión De que es Detoc Y no de Toque Pero bueno Segundo Dislike Dice Axel Yair Axel Yair Hay que quitarle el mod Ya porque dio Dislike Y no se le aparece Mucho por aquí Muy inactivo Sí Cuando me toca Admin Clone Dice Summer Admin Nadie es Admin aquí Pero bueno Vamos a ver Qué tal se pone esto En teoría Ya debería de estar Empezando Pero Tarda Pero si Se está tardando Dice El mod Luego vemos Axel Yair Dejo ahí su Dislike Pero ahorita Lo vamos a quitar El mod Por ese Dislike Gambit va a estar En el equipo competitivo Dice Luis Pero a ver Que en los próximos días Y te haces Del rogar Ya dejé Y like Y no comparto Porque Panamá Son las 11 Dice Luis Va a ver torneo Dice para pasar el rato Yo creo que ahorita no Ahorita estoy muy atareado Muchísimo Muy atareado Pero se vienen torneitos De 500 gemas Esta semana Si llegamos a los 500 subs Se viene torneo de 2000 gemas También Entonces esta semana Va a estar lleno de torneos Un poquito grandes Entonces Hoy Pues nada Va a ser esto Yo creo Pero En la semana Se van a venir Torneos interesantes Así que Hay para que estén Al pendiente Entra en los ASJ Dice Luis Gamer Ya yo les avisare Tranquilos Ya viene Dice Christian Bienvenido compañero Ok Pues esto ya Va a empezar Yo creo Ahí Les digo Les repito Cuando lleguemos A los A los 500 subs Se va a prender esto Y se va a venir Un torneito De 2000 gemas Entonces inviten A todos sus amigos Y conocidos Para que esto Llegue rápido A los A los A los 500 subs Ahora si viene Lo chido Si se vienen Las 2000 gemillas Por ahí Necesitamos a uno Que sea bueno En competitivo Dice Luis Gamer Luis Gamer ¿Te consideran Medianamente bueno Luis Gamer? Medianamente muy bueno Yo Sigue se toma Manquini todavía Estoy verde Luis igual No se que le ha pasado Yo recuerdo que jugaba bien Pero de que dejó esto Regresó un poco Manquini también Es que se perdió Es que se perdió Muchos metas Pues si Pero Bueno si Si se perdió Bastantes metas Pero Pues si Volvió un poco Manquini El compañero Luis Gamer El compañero De toque Vamos a ver Que banean Veamos En teoría Ahorita Se supone Que va Elizondo Contra Agustín Veamos a ver Scream Global Dice Bueno Llego nuevamente Se supone Perdí muchas metas Y sigo con Montaverdugo Dice Luis Gamer Claro Me puede unirse Yo soy muy bueno En competitivo Dice Nico Aún estamos organizando Nico Todavía no es seguro Es más Como un competitivo Entre ya jugadores Que ya conocemos Que ya sabemos Que son Medianamente buenos Entonces Igual Y después Vamos a buscar Jugadores Porque tampoco Somos muchos O más Somos como Unos cinco Yo creo Que ya nos conocemos Pero si Si pues vamos A empezar A hacer O torneos O tryouts O algo así Para Pues para Que se una más gente Y seamos más Bueno Y ya Dice los Vans A ver Buenos Vans ¿Qué rollo Soy Buda? Dice Edgar Saludos a Buda ¿Qué crees que se traiga Elizondo? ¿Qué crees que se traigan Con esos Vans Que se dieron ahorita? Goizan ¿Cómo? Yo creo que el Goizan 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 El gigante Con ¿Bien empezó? ¿Bien empezó? Sí, ya hay A ver A ver ¿Vamos qué se traen? Uy Un buen inicio Por parte de Agustín Ahí quemó un poco Sí Le trae Monta ¿Qué crees que traiga Elizondo? Monta ¿También? Sí Monta con Verdugo Al parecer Podrías No Bueno Monta con Verdugo Por parte de Agustín Del otro lado Todavía no suelta Suelta tantas cartas Como para saber Uy Unos Vats Mini P.E.K.K.A. Sí Ahí está El Monta ¿A quién deberías La ventaja Con esto? Uy Es un tornado Un poquito temprano Un poquito temprano El tornado Pues ya ahí Le regaló Tres Veamos si Elizondo Lo aprovecha bien O O no De qué trata El directo Dice Pues es una liga Que estoy organizando En el que Entraron No es de 50 equipos Al final Quedaron 32 Se fueron eliminando Por un bracket A partir de ahí Y ahorita Solo quedan 8 Bueno en realidad 7 Porque realeza latina Por la tarde Deserto Entonces ya quedan 7 De hecho Aquí El equipo que pierda De estos dos Ya está fuera Así que aquí Se juegan La permanencia Se juegan todo Aquí Sí Aquí ya se juegan La vida ¿A quién le das La ventaja ahorita? Pues a Elizondo Obviamente yo creo ¿Crees? Es que mira Es cierto que Elizondo Tiene más tocado la torre Pero en teoría Con el tornado Y el Y el copito de hielo No debería de llegar Y en cambio Elizondo puede parar El monta Pero Con ese mini peca A veces sí podría llegar A dar algún toque Pero creo que ya se puede ir A cohetes Si es que lo tiene No pero que sucio Pero bueno ¿Ves que el cohete Hace menos daño ahora? Pero pues con tres tiene No pegó Podría Bueno eso tampoco pegó Pero Está haciendo daño con veneno El veneno hace más daño Que el tronco Sí que va más rápido Agustín creo No, no es cierto A ver No, en teoría Sí que va más rápido Elizondo Ya vamos a ver Que tal Y es que se monta Los montas nunca van a llegar Yo diría Que le hubieran de dejar De utilizarlos Quizá Elizondo Podría llevárselo Con puras princesas En el puente O a cohetes Como te digo Si es que lo tiene No, pero es que tú Nada más piensas En la guarrería No Y se hace Es un clan competitivo Dice Nico Pues eso es lo que Andamos viendo Nico Con el manquini Que tengo aquí Hablando ahorita Y con Otros por ahí Estamos viendo La posibilidad de crear Un team competitivo Aún no está nada Concretado Pero eso es lo que Andamos viendo Y un carro que suena Y suena por acá afuera Creo que ya lo callen Sí se te escucha Hola dice Frank Tolava Ahí dice Madrito carro Que no lo callen No, bueno Esto podría Gente irresponsable ¿Qué? Pues es acá afuera Él dices No sé quién es Ya me desespero No, digo de ti Nadie Bueno, ya se lo va a llevar Elizondo a puro cohete Como dijiste Bueno, me monta Va a pegar Y ya se lo va a llevar Y me metes a mí Dice Nico Pues yo creo que Si se hace Vamos a hacer algunas pruebas Para hacer un equipo Medianamente bueno Y que no esté tan Sí, pruebas Obviamente No, pero espera Voy a ir a ver Acá afuera En el maldito carro Voy a cerrar Al menos la La ventana Sí, ven Si se escuchen menos Porque está horrible esto Te vas a escuchar Nada más tú Dame un minuto Ahí está Ahí está Ya regresa Bien ahí Justo a tiempo Dice Una pregunta Dice ¿Quién crees que gane De JJ versus Santi Barrier? Dice A Santi Barrier ya lo he visto jugar Ya está la segunda partida Y a JJ también ya lo he visto jugar Yo diría Como Bueno, el nivel que he visto de ambos Yo creo que Santi Barrier se la podría llevar No sé Digo Tampoco He visto jugar mucho a JJ Pero a Santi Barrier sí ya lo he visto jugar Incluso Muchísimo Tiempo lo he visto jugar por aquí Por el mismo canal Entonces Yo diría que Por lo que he visto al menos de él Yo diría que trae un buen nivel Entonces podría llevársela Pero bueno Te digo No he visto tanto a JJ jugar Entonces No sé bien De hecho JJ y creo que Santi Barrier también es Son capitanes de cada team Entonces no sé Yo casi no vi jugar a JJ No, yo tampoco Es lo que estoy diciendo Que casi no le he visto jugar tanto Pues repitieron Monta Los dos Elizondo y Agustín ¿Quién creería que el Monta Si iba a ser más activo ahorita? Se supone que lo nerfearon Y sigue siendo muy utilizado Se supone Se te escucha muy bajo Dice Acepta en tu clan Dice zombie Es que este no es un clan Este es un Es para Simplemente para el amistoso Entonces no puedo aceptar a nadie Porque es Literalmente solo es para el amistoso Entonces No sé si ahí me escuchan mejor Ya le subimos volumen Creo que incluso Se le voy a reventar los oídos por ahí Pero RIP oídos Por ahí había leído algo De que había un clan Fake o algo así Dice Había leído un clan Que se llamaba Más o menos como esto Me escribió Gambit Creo por ahí No sé si Me escribiste Gambit O algo de eso Ahí si lo puedes repetir De que había un clan Llamado así Pues sí Yo lo había buscado Sin el 3D ¿En serio? Sí, por eso no la encontraba Con razón Pero no es que Bueno La idea de ponerle así A los clanes Era para que Pues no se confundieran Y obviamente no hay clanes Con ese nombre Entonces Bájale la música Dice Bueno, hay que bajarle un poco A la música A ver Esta ya le bajó Un poco más a la música Ya Casi no se debería Escuchar la música Esta creo que se la lleva Elizondo ¿Crees? Sí Sí Voy ¿Llegó Elizondo hace rato? Voy Hay torneo Dice Luis Martínez Hoy no hay torneo Mañana Bueno, esta semana Se vienen bastantes Torneos grandes Yo creo Pienso que esta semana Podríamos llegar a los 500 subs Si llegamos a los 500 subs Se viene torneo de 2000 gemas Después el martes Va a haber torneo De 500 gemas Por el cumple De alguien del clan Y probablemente el viernes Si no llegamos Al menos a los A los 500 subs Esta semana El viernes es seguro Que se viene torneo de 500 gemas Como cada viernes Entonces Con esta partida Se la llevó Elizondo Y ahí llega con el VM También el set se la llevó Sí Entonces ya Esto es set para Bájale la música Ahí se O habla más fuerte Pero De verdad no se escucha A ver déjenme achicar Algo acá de este lado Espérenme Ahí están los señores Si ya me escuchan mejor En teoría Ya deberían de escuchar Normal Yo creo Ahora espero A ver A ver dame un minuto A ver dame un minuto Bueno de momento Démosle El punto para Para Team Legends Que se llevó El primer set Si JJ se lleva Este set También se estaría Llevando al partido Para Legends Pero Bueno son Les digo Santi Barre Yo ya lo he visto jugar Y es muy muy bueno Entonces Veamos a ver Qué tal se pone esto Ahí no sé Si ya me escuchan mejor O no Ay qué tonto Estaba al revés Esto Ay con razón Es que Confundí la música Con el micrófono Ok ya En teoría Ya se debe Escuchar bien Ahora sí Con razón Me decían Que le bajara La música Y según yo Le bajaba La música Pero le estaba Bajando al micro Una disculpa Por eso Creo que se escucha Mejor Dice Creo Que se escuche Yo opino que se escuche Igual Ahí está bien Dice Acéptame Please Para jugar Una amistosa Dice Zombie BP No acepto En este clan Porque es un clan Precisamente Para el Para el Encuentro Que se están llevando Ahorita Entonces Este Si me quieren agregar Mi Facebook Está aquí abajo Para que me agreguen Entonces Ahí los voy a aceptar Usualmente Solo acepto Cuando estoy en directo Entonces Si quieren Jugar algunas partidas Pues agréguenme A Facebook Que está aquí abajo También aquí abajo Hay un Sorteito De Un sorteo De De gemas Por si quieren Checarlo Está en Twitter Pero el link Está aquí abajo Hoy fue la primera vez Que me salió Cofre legendario Dice Lo que me caga Es que un día Es un día Para desbloquear Dice Edgar Anaya Si tarda mucho En desbloquear Entonces Bueno No sé aquí Qué está pasando Al parecer No sé si JJ No esté Hay tres No conectados En el clan En teoría Deberían de estar Todos conectados Entonces Veamos A ver si se conecta ¿No? ¿Cuándo es el resultado Del sorteo? Dice Luis Gamer Ya lo dije Bueno Ahí viene En el sorteo Anunciado Que pues es Este Se va a dar El 23 El 23 Se va a dar En directo Entonces Ahí para que estén Atentos Puedo entrar Al clan Dice Kobe No Nadie puede entrar Al clan Es este Nadie puede entrar Al clan Precisamente Para eso Es el directo Para que chequen Desde aquí Lo que se juega Es que si entran Todos al clan Se va a hacer Todo un show Por acá Y no se va No se van a poder Coordinar los encuentros Entonces Esa es la razón Por la que no se las aceptan Nunca en el clan Alguien más Más que a los jugadores Entonces Ya están los bans Si a ver Que banearon Torre infernal Y monta creo Buen ban el del monta Así se verá otra cosa Si ya era hora De que dejaran De usar monta Esto es Que pasó aquí Bueno es JJ Ahí está Contra Santi Barry Y por qué no juegas Amistoso Dice el zombie BP Ayer jugamos Amistosos Ayer el directo Fue solo de juegos Amistosos Estuve Me salí del clan Con mi cuenta principal Estuve visitando Clanes Hice un clan Para poder jugar Con varios de ustedes Jugamos varias Amistosas Creamos un torneo Por ahí Entonces ayer Fue el día de eso Usualmente cuando hago eso Es casi a fin de semana O sea un viernes Un sábado Entonces ahí Para que estés atento Es que igual no puedo salir Mucho de mi clan Pero los amistosos Los hago esos días Igual a veces Acepto amistosas Pero no batallas Amistosas De uno contra uno Porque No tiene mucho sentido Para mí jugar eso Cuando Cuando estoy dentro De clash Porque últimamente No he tenido mucho tiempo Entonces casi lo único A lo que entro Es para jugar Y ganar cofres Y así Porque incluso Ni siquiera he jugado Ladder en estos días Entonces Habrá un directo De modo Ladder Dice Cuando habrá un directo De modo ladder Yo creo que el martes O mañana Tal vez Cuando ya tenga celular En teoría Mañana ya debería de llegar O sea Ya es el último día Ya no se puede aplazar más Lo malo es que no voy a estar aquí En mi casa Lo bueno es que dejé encargado a alguien Espero que se lo den Entonces Yo espero que si Ya mañana tenga el celular Y pues ya con eso Pues le daría ladder Sin mucho problema En teoría Ahorita ya podría subir A las 4.900 Yo creo ¿Cómo ves este match? Pues No se que lleve De win condition Este Santi Parece un Cementerio Exacto Parece un cementerio Yo creo que si Cementerio Uy Pero que daño Esa ballesta Muy pareja Ah pero checa el daño Que lleva En favor JJ Se la podría llevar Bolas de fuego Perfectamente Bolas de fuego Tronco Y ya recibió Mucho Santi Si Veamos Este podría ser El último partido De Team Infected Team Infected Ya jugó antes Contra No recuerdo Contra quien jugó Perdieron creo Por eso están ahorita Jugando ahorita Esa partida No lo pude transmitir Hay una disculpa Es el partido Que no pude transmitir La vez pasada Les comenté Que había un partido Que no había podido transmitir Fue precisamente El de Team Infected Contra no recuerdo Que otro clan Pero si Y aquí se viene El cementerio Ahí está Cementerio Y Veneno No Así con eso Yo creo que Se la va a llevar Uy es que Ya casi Empató La torre También La vemos Para Santi ¿Crees? Bueno es que La ventaja Del mazo De cementerio Es que Te basta Con que Conecte bien Una vez Y ya Te hace la torre Aunque La ballesta También es como Que de ese tipo La ballesta Con una vez Que te conecte Ya valió Tu torre De hecho Creo que Nada más Conectó Media ballesta No hizo Todo ese daño Es que El cañoncito Es bueno Contra ballesta Ajá Eso sí Eso sí Veamos A ver Que tal Le va Bueno Es que El cementerio Igual Creo que No tiene Mucho modo De defenderlo JJ Más que Arqueritas Pero pues Trae el veneno Si le tiran Un cementerio Veneno Es muy complicado Se viene El cementerio Nuevamente Se viene Veneno Por parte De Santi Ahí está Te dije Y te dije Pero que daño Recibió ahí JJ Eso está A veneno Está veneno A tronco Está nada Está un soplido Te dije Santi Barry Es muy bueno La tenía JJ Yo creo que La debió De haber ganado Porque ya tenía Muchísima ventana Recibió mucho Con el primer cementerio Eso sí Recibió muchísimo Muchísimo daño El zombie Te repito Te repito amigo Que ayer hicimos eso Igual Si me quieres agregar De momento Luego para jugar Es que no juego Uno contra uno Casi juego más Cuando me mandan así Batallas dos contra dos Para ladder Igual a veces sí las juego Porque casi nada más Entro a hacer cofres Es más Chequen esta cuenta Es mi cuenta secundaria Y no tiene cofre Alguno Literalmente Casi no la juego Eso He estado muy ocupado Últimamente Por eso no he podido Jugar Pero les digo En teoría ya mañana Pasado mañana Ya voy a estar Más desocupado Entonces Ya checamos Tienes Clash Royale Dice Pues sí tengo Clash Royale Tercera partida Ya Sí A ver De momento Hay ventaja Para Para Santi Barrier De Team Infected ¿No? Veamos a ver Si la concretan Bueno Pero es que Eso de que Bandearon el El monta Con La torre infernal Siento que le dio Más este Más variedad Al juego ¿No? Porque se veía Promonta Pues sí Pero la torre infernal Se me hace muy innecesario Casi no la juegan Uy ¿La nueva carta? ¿Ya era hora De que alguien Utilizara las nuevas cartas? Y el otro Parecía Goison Sí Pareciera Pero No sé ¿Podría traer ¿Qué crees que traiga JJ? Yo pienso que podría traer Igual un Príncipe Sí Yo creo que Igual O tal vez lo cambió Por el Cazador Ah es posible Sí Es lo que se está jugando Últimamente ¿Verdad? Eso es lo que me habían dicho Ahorita casi no he checado Cómo está El meta Pero Sí he visto que se juega Mucho eso Dice Es muy bueno El gigante Con príncipe Con príncipe Y veneno Envidez ¿Está chavo todavía? Soy muy pro para ti Eres muy manquito Para mí todavía El zombie ya El zombie ya te respondió Dice No haces spam De lo mismo Por favor Dice Luis Gamer Bueno ahí Luis Gamer Imponiendo el mod Ahí está Perfecto Pensé que Yo también pensé Que iba a pasar Primero el príncipe Es que esa nueva carta Amo esa nueva carta Cómo se comen Los tanques Pero bien rápido Yo todavía no la desbloqueo No yo tampoco Pero Pues ya la quiero tener Digo Ya no es cuestión De tiempo Para que me salgan Digo Es una carta épica Yo creo que me va a salir En tienda primero Que en cofre Yo creo Mi parejo Ninguno llega No pero Santi está haciendo Más daño A venenos Y troncos Bueno Ganar es ganar Dicen por ahí Cuatro hechizos JJ Yo quisiera ver Esa batalla Para ver tu pelea Versus vicioso De Gambit Dice Nada ¿Quién te enseñó A jugar Gambit? Diles Tú no Claro amigo Yo te di tus lecciones Alvarito No pues ya Digo ¿A quién te encomiendas amigo? Dice No seas mamón Con el JJ Es manquito Pero pues échale porras Dice Pues JJ Pues De momento va Un punto abajo Y ahorita pues Bueno ya empató Las cosas Iba muy abajo Pero Pues es que casi JJ No lo he visto jugar tanto Al que veía más jugar Era Luis Galindo Pero el Certe Ya no está ahí Al Manquini de Gambit A otros Pero a JJ Sí de verdad Casi nunca lo chequé Nunca vi cómo jugaba Entonces bueno De aquí De hecho ya perdió el set Y esto se empareja Uno a uno No Sí Santi Barry se llevó La anterior también Sí Entonces se vamos a Se va al tercer set A ver espérame Déjame ver si no me estoy confundiendo Según yo Santi Barry se llevó Las dos Ahí está Sí y esto se empata Qué intenso se pone esto Se van al tercer set también Guau Pero qué hice aquí A ver espérenme Que borré todo No bueno Pero es que borré todo No sé cómo lo hice Para borrar todo Borré todo No me la puedo creer ¿Dónde está? ¿Qué hiciste? Aguanta No sé Ah ya sé ¿Qué hice? No, no borré todo Solo moví del lugar Algunas cosas Ahí está Ahí está No, no borré todo Pensé que lo había borrado Dije no man ¿Qué hice? Ni yo sabía Qué había hecho Ahí está Me disculpa Por lo Por haber desaparecido Todo Pero bueno Ahí está Vemos Set para SS Infected Team Legends Uno SS Infected Uno Esto se empató Y se va al tercer set Vamos a ver quién se la lleva Aquí ya no hay más Para ninguno de los dos El equipo que pierda Está afuera Juega Eric Ramírez Contra Rubio Yo sí no sé quiénes son GG King Overlay OP Dice Sí El Overlay Me lo hizo ahí por Ahí el compañero Diego Mix Diego MX Este Ahí por los que quieran Algunos diseños O cosas así Pues ahí lo pueden checar En su Twitter Me parece que a Luis Galindo Le hizo algunos Este Le hizo algún Algún Overlay O algo así Entonces Buenos trabajos Los que hace el compañero ¿Quién crees que se la lleve Gambit? Legends ¿Crees? Pero así ya Así quitando Sí, sí Eric Eric es bueno Sí, yo nunca lo vi jugar No sé quién es Yo entrené con él No, pues Tarde pero seguro Dice Regal Pegasus Bienvenido compañero A huevo Capitán Luis Dice Bueno, ahí al parecer Con este Reconocion Al Alex Capi Ok Veneno y Globo Se vienen montas Yo creo otra vez Ojalá y no Sí, estaría bueno No verlos Pero estoy casi seguro De que se van a venir Algunos de monta Vas a ver Pero Veneno o Globo Eso deja cabida Para un cementerio ¿No? Pues sí A ver A ver ¿Qué juegan? Bueno Eric Estoy casi seguro De que trae cementerio Ahí está el monta Trio Trae Eric Bueno Bueno, sí Es probable Bueno, es que Solo vi el Ice Golem Bueno Rubio trae Monta Veamos si trae monta Solo O de repente Se saca una versión Con triple mosquetera O cosas raras así Sí, trío Yo creo Uy Rayo El rayo Ahora sí ya mata Ya mata Ahora sí Al recolector ¿Verdad? Sí Eso es bueno ¿Qué opinas de eso? ¿Tú qué utilizas, trío? Pues bien Si lo usas más Que la bola de fuego Bien Porque es más molesta La bola de fuego Pero bueno El trío Digo El rayo Antes no te mataba El recolector Te daba una ventaja De una gotita de elixir Pero si traes ariete Le puedo hacer el para rayos Y es mejor Que una gota de elixir Uy Pero ¿Qué daño hizo ahí Eric? Se llevó la torre Casi Ya regresa Iré por una botana Y algo de tomar Dice Zoner Qué bueno Dice Luis Gamer Eso no va a llegar Uy Sí pegó No me la creo Dos veces Pegó dos veces No Pero qué daño hizo También ahí Rubio Yo creo que se confió El compañero Eric Porque tiró hasta Monta Pensó que no iba a llegar eso Le terminó costando Medio torre Veamos a ver Quien se la lleva Al final Por cierto Ahí suscríbanse Los que no le están Tiene que recolectar No a ver Pero es que con ese rayo No va a poder Mira No le da nada Ninguna gotita Ahora sí Con el rayo Con ese fue Fue un buff Un poquito indirecto Al rayo Pero es que Rubio está quemando Mucho elixir Rubio quema Mucho elixir No sé por qué Creo que sí va a pasar Legends Bueno Viendo ahorita Cómo han jugado Digo Esto podría cambiar En algún rato Bueno Pero igual Todavía no se acaba Esto no se acaba Hasta que se acaba Y veamos a ver Qué tal les va Uy Esa triple mosquetera Se viene Bueno Dos mosqueteras Hay un miner Tanqueando Una mosquetera Sigue pegando A la torre Se va a ir por las tres coronas Y Erick está presionando muchísimo Yo creo que ese ariete llega Ese ariete llega Uy ahí está Muchísimo daño Muchísima la presión de Rubio Digo de Erick Es el tronco inservible Y bueno Ahí está Partida para Erick Punto para Erick Veamos Se van Al último set O no Digo al último juego Al último encuentro De momento Recuerden Hay un Un sorteito de gemas Aquí abajo Igual en cuanto Llegamos a los A los 500 subs Se viene torneo De dos mil gemas Entonces inviten A todos sus conocidos Inviten a sus vecinos Inviten a Todo aquel que conozcan Que juegue Clark Royale O que no juegue Nada más que se suscriba Para traer torneo De dos mil gemas A sus secundarias Las cuentas secundarias Saquen las multicuentas Faltan creo que como 20 Faltaban como 20 O 30 No me acuerdo Creo que faltaban 30 Creo que faltaban 30 subs Digo ya no son tantos Antier faltaban como 150 Entonces Creo que no son tantos Pues esperemos Seguir subiendo así Pero bueno Ahí igual Los que quieran gemillas Allá abajo hay un torneo Un torneo Un sorteo Perdón Falta 29 Dice Luis Gamer Perfecto Falta 29 subs Con 29 subs Más Vamos a tener torneo De De 500 gemas Entonces Ahí inviten a todos Los que conozcan Para poder hacer el torneito De dos mil gemas Yo pienso que esta semana Si llegamos A los 500 subs Entonces esta semana Pues ya probablemente Se va a venir El torneo de dos mil gemas Aparte del torneo De 500 gemas Que se viene cada viernes Voy a hacer un torneo De 500 gemas El martes Para festejar El cumpleaños De De una compañera Del team De ahí De un clan chiquitito Bastante buena La compañera Que cumplió 15 años ¿Va a cumplir 15 años? 15 años Sí exacto Y Pues es bastante buena En competitivo Y en ladder Juega bien Y me ayuda Muchísimo En los clanes Chiquitos En los que estamos Entonces Se merece El torneo De 500 gemas Y volvemos Al monta Nuevamente Es que el monta Se está utilizando Muchísimo 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 Creo que repite Eric ¿Crees? Con la triple ¿Qué traía? Sí traía triple Dicen Perdí una batalla Ahora disfrutar Y a botar Dice Sonder Esta es probablemente La última batalla Si la gana Eric Si no Pues irían Al tercer Encuentro Pero si la gana Eric Esto se termina Y sí Al parecer Repitieron ambos Creo ¿No? Creo yo no No Hace rato Traía rayo Ahorita trae bola de fuego Pero sigue trayendo monta Y trae zap Trae bola de fuego zap Eso no es bueno Para una triple mosquetera Pero es que Lo malo Si lo deja recolectar Exacto Lo malo De la triple mosquetera Es que igual Ahorita también Cuando te tiran Un recolector Y traes bola de fuego Ahorita si te sale rentable Tirar la bola de fuego Porque Gastas 4 Y le das 2 de elixir A tu compañero Pero es lo mismo Y haces daño a torre Entonces Tirar una bola de fuego Te sale rentable Uy pero que daño Hizo Rubio Esto se podría ir Al tercer encuentro ¿O tú crees? Si Ya tiene mucha ventaja Se debería defender Y a bolas de fuego Si bastante Y eso va a hacer Muchísimo daño Pero mira ese daño Uy el esbirrin Si Bastante Bastante De momento Pues es que hay Vantaja para Rubio Vemos si la sabe aprovechar Tiene que defender Igual perfectamente Recordemos que El último minuto Le conviene muchísimo A Eric Uy Y es que Utilizas la bola de fuego Y ahorita Con que defiendes La triple mosquetera Con que defiendes Esa horda No lo he sacado El trío No pero trae horda De todos modos Ahí está el trío Y trae horda todavía Se llevó al trío Para un mismo lado Mira checa Va a tirar bola de fuego Ahí Y de inmediato Eric va a tirar Minero con Horda tal vez Ahí está Bueno fariete Con horda Pero aún así Muchísimo Esto está muy complicado Y se la va a llevar Eric Se la va a llevar Eric Y va a ser Z. Y Team Infected Queda eliminado De la liga La definición De jugar trío De verlo loco Por los dos lados Si es que está muy complicado Parar un trío Si te lo juegan bien Y esto va a ser Tres coronas Y serán tres Y esto se acabó Para Team Infected Bien jugado Llegaron a buen Muy buena eh Llegaron hasta estas instancias Siendo un buen team Pero bueno De momento es todo Para Team Infected Y Team Y Team Legends Que Que permanece vivo Todavía La concha De mi madre Dice rubio Bien jugado Pues bueno Team Infected Queda eliminado Y Team Legends Pasa a la siguiente ronda Les voy a mostrar Cómo está el bracket Para que lo chequen Déjenme lo abro Por acá A ver Dejen dentro A Discord Para abrir esto Y ahorita les muestro Cómo está el Cómo está el bracket Ahorita vamos a poner El resultado Que salió aquí Dejen dentro Estoy entrando a Discord En un minuto Ahorita Para que chequen Todo el bracket Cómo está Y quiénes son los equipos Que andan jugando King Dice Elizondo Déjenme Ya estoy abriendo esto Dónde está el bracket Aquí está el bracket Igual a ti Gambit Dice cuando quieras Pásense por Team Legends Dice Elizondo Pues ahí saludos A Elizondo Que nos invitó A Team Legends A pasarnos por allá Algún día A ver quién ganó Ahorita Ya que me salga Sin queso Ah que sí De ahí el manquini De Gambit Que se quiere ir Sin queso Se quiere ir Del clan El compañero Igual me bajan Mañana No pero es que Qué manco eres A ver aguanta Voy a Les voy a mostrar La captura De mi pantalla Ahora sí Ahí está Ese es el bracket En el que está En el que se está jugando Ahorita Esos son los Los equipos Ahorita acaba de ganar Team Legends Ganó 2-1 Entonces ahí está Y ahí están Los que van a jugar Ahorita Ganó Bueno ahí están Los que ahorita No han perdido Es Magic Esport Cultu Clan Arena Quesito Y Magic Squad Son los que están jugando Igual les voy a mostrar Bueno ahí está El Discord Les voy a mostrar El calendario que está Creo que sí vieron Ahí está Esos son los horarios En los que se van a jugar Pues sí Esos son los horarios En los que se están jugando Y pues Aquí por si los quieren checar Pues esos son los horarios En los que se van a Empezar a transmitir Los siguientes encuentros Si se dan cuenta Aquí están Casi todos van a ser A las 7 y a las 9 De todos los días Va a haber un encuentro De aquí al Al 23 Me parece El 22 Por ahí Sí al 22 Ahí por si los quieren Checar Pues va a haber Se vienen muchos partidos Interesantes Los equipos que quedan Todavía pues son Aquí lo podemos ver Está Magic Esport Cultu Clan Arena Quesito Magic Squad Hispana Esport Y Team Legends Ahorita los equipos Que ya quedaron eliminados Fue Realiza Latina Y ahorita ese es Infected Entonces Bastante interesante Lo que se viene Por acá Por si lo quieren Checar Dice Soy jugador De Infected Dice Una lástima Que estemos eliminados Dice Nacho Pues sí Un compañero Una lástima Pero bueno Jugaron bien Bien jugado Por parte de Team Infected Gambit Vente a la familia Fregona Dice Luis Gamer Pues ahí está Gambit Vete para allá Ahí está Creo que va a hacer Todo eso Dice Cuánto demoraste Dice Suner Pues tardé algo de tiempo Es bastante tiempo Digo Considerando que lo estoy Organizando yo solo Si ocupas algo de tiempo Haciendo todo eso Pero bueno Déjenme voy al clan En el que estoy Ahorita Déjenme Busco Dónde está Dónde está Dónde está Aquí estoy No Este no es Dónde está Es por los que quieran Pasar ese clan Chiquitito Estoy en un clan Chiquitito ahorita Es el clan Que yo creé Entonces Entendía Fer Debería de estar allá Aquí está Fer Aquí está Estoy en este clan A ver si me aceptan ahorita Ella es la que cumple Los 15 años Entonces el torneo Que se viene el martes Va a ser A causa de sus De sus 15 años Va a ser torneo De 500 gemas Ahí por los que Se quieran pasar Se me olvidó Que no estaba Capturando el juego Aguanten Permíteme un minuto Ahí está Les decía De la que van a ser Sus 15 es ella Es Fer Ahorita actualmente Es líder De ahí Del clan En el que Que cree Por los que Se quieran pasar Acepta Personas a partir De 1600 No pide tantas Esta cuenta La tengo ahí De hecho Esta cuenta De 4000 Y hay más personas De 4000 Copas por allá No sé Qué hacen ahí En realidad Por ejemplo Ahí está Furiamaster Está Bueno Fer Porque me está ayudando Usualmente me suele ayudar Con ese tipo de cosas Alejandro Tampoco no sé Qué hace ahí Octavio Tampoco no sé Qué hacen ahí Estos de aquí Tampoco no sé Qué bien Qué hacen ahí Pero Bueno de momento Se aceptan Ese tipo de personas Por allá Por quien le interese Y tenga las copas Para ir allá Pues adelante Es bienvenido Voy a cambiar A mi cuenta Más chiquita Para aceptarme Ya Para aceptarme De una vez Ahí está Vamos 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 Ahí está Busco Busco clan Para la peque ¿Cuál? Pues métetle Aquí de este lado En donde estoy Estoy Bueno ahí Checa el directo Y vas a ver Que ahí tengo Otro clan Que me acabo de creer ¿Cuántas copas tiene? Mira sígueme Sigue mi cuenta Me acabo de salir de allá Supongo que todavía Estoy de allá ¿No? No ya me salí Ahí Eso es normal Me había aburrido Dice Allstyle ¿Tienes configurado Tu YouTube en negro? Dice Sí Lo configuré así Porque luego lastima la vista Cuando esté en blanco Pues bueno Yo creo que esto es todo De momento Ahí luego Nos vemos mañana Con Algunos torneos O algo así No sé Algo que quieres decir Subnormal Que me sigan en Twitter El spam Arroba YoSanMex Arroba Mankini Punto com Pues sale Pues que se suscriban Para ganar El de 2000 gemas Ah Y el de 2000 gemas Creo que te lo puedes llevar Bueno aquí alguien se unió Ahí haciendo el spam En el chat Pero si crees Que te puedes llevar ¿Cuál era el de? Este men Sí Siento que estoy opin Ah Estás mankiti todavía Mankini Ya verás mañana Que tengas el o pasado Te voy a dar tus lecciones Y subes la ader A las 4,900 Yo creo sin problema Este men ¿Ya metiste tu cuenta o no? ¿Cómo estás en Facebook? Dice Para darte ad Gambit Hay los que te quieren agregar A Facebook Gambit Pone este Facebook Por ahí José Ángel Pero pues no agrego Que se cotiza Gambit Y también tengo mi lista llena Sí bueno yo también Ya me despido aquí Yo creo Ahí nos andamos viendo El mañana Igual subiendo a las 4,900 Tal vez Hay que ver A ver Déjame ver Cuántas copas tengo ahorita No me acuerdo cuántas copas tengo ahorita Sí es en el clan ¿Dónde estás? El subnormal de Gambit Por aquí estaba Bueno A ver Déjame meto a la principal El manquini de Gambit Por aquí andaba Aquí está Estoy en el 33 Estás en el 34 No ha subido copas Uy pero mira ese tilt 100 copas nada más Tampoco bajaste tanto ¿Puedes que no me saquen? Nah pues sube más copas No está tan complicado subir copas ahorita Yo creo que ya en la semana Voy a subir a las 4,900 Ya debería de estar En las 4,900 ahorita Dice ¿Por qué dices que en el celular Subes a las 4,900 Y en PC no puedes Dice Soner Pues Porque yo arrastro las cartas Cuando las tiro Y arrastrar desde el pad De la lab Es muy complicado Muy complicado Bastante Pues bueno yo creo que Hasta aquí lo dejamos Nos vemos mañana O pasado A ver cuando Si yo creo que mañana Pues sale Gambit No sé si quieres decir algo más No yo nada Te suscriban Para ver si te llevas el torneo De ese torneo Nah no te lo vas a llevar Está más complicado Uno de 2000 gemas Es más Si es el de 2000 gemas Yo lo voy a jugar también Voy a expectar Pero lo voy a jugar también Y a ver Y se usa mouse Y ya puedes Dice no tengo mouse Dice Gambit Tú eres el mejor Güey A la chingaza Más constante Llegarás lejos Dice D43 Pues esperemos que sí Digo ya subimos bastantes subs En estos días Pues a ver Qué se hace en esta semana Entonces Pues ahí luego Los estoy viendo Sale Gambit Saludos Y pues gracias Por venir aquí Como Cocaster Gracias a ti Por dejarme estar aquí Pues sale Nos vemos mañana A ver qué es ese Adiós Sale saludos a todos Y luego nos vemos Compra un mouse Nah mejor Espero el celular Después con el partner Sale cotizado Hasta luego Saludos Gracias.